Niño que flotas en las aguas, niño, 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 niño que te salvan de las aguas, porque te salvan, niño, niño. ¿De dónde traes ese niño? ¿De dónde lo traes? Dímelo, río. Aguas frescas, niño, niño, río mío, tío, niño. ¿Por qué te salvan? ¿Por qué te salvan? ¿Por qué te salvan? Es que quizás no debas morir. ¿Por qué te salvan, niño, del río? Es que quizás debas vivir. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. en cualquier parte. Ya llegó el momento, nos tenemos que encontrar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sol, que quiero verte, que quiero verte y te voy a buscar. Sol, que quiero verte y te voy a buscar. Sol, que quiero verte y te voy a buscar. Sol, que quiero verte y te voy a buscar. Sol, que quiero verte y te voy a buscar. Sol, que quiero verte y te voy a escuchar. No, 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 no. Sol, que quiero verte y te voy a buscar. Sol, que quiero verte. 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 ¡Me quiero Monday!